¡Suscríbete al canal! 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 O sea que este en realidad no es prevalvular, sino que tiene los integrados JFET que hacen que suene como si fuera que tuviera una válvula. Y Javi tiene conectado ahí un SS11A que sí es un prevalvular y está conectado, como usamos en todo este programa, al AMT Panchía. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 Entonces ahí tenemos un preamp que es de AMT Electronics y es prevalvular. Después tenemos el B que tiene otro sonido distinto. Lo pueden probar si quieren, pueden acercarse a Kylo Music o cualquier otra tienda. Ambos son tres canales. AMT Electronics, eso. Así que tienen un canal clean, un crunch y un canal más podrido, más high gain y nada, están buenísimos. Bueno amigos, gracias por quedarse hasta el final de este programa donde vimos toda la línea de AMT Electronics que no son pocos pedales, son muchos. Muchísimos. Muchísimos efectos que tiene la gente de... ¡La madre Rusia! La gente de Sergey Marichev, que son uno de los fundadores de AMT Electronics, le mandamos un gran saludo en español, porque lo único que me aprendí es decir bienvenidos, como aparece en el primer programa. Javi, ¿qué te han parecido los pedales? Me encantan a mí AMT, es una marca que ya vengo usando hace más de un año. Tengo así como modelos favoritos, pero son, aparte son productos novedosos, por ejemplo el Panjia o el Notebox que probamos, están buenísimos. Bueno, si los pre, la serie S2 también, súper versátil, por ser que son de un tamaño chico, los podés usar en muchos contextos. Excelente. Así que, amigos, como siempre decimos, la idea de mostrarles estas cosas es que cada uno se acerque, pruebe, saque sus propias conclusiones, suscríbanse a nuestro canal, comenten todo lo que necesiten, que nosotros vamos a estar aquí para responderlos. Nos vemos en otro episodio de Kyron Music TV. Kyron Music TV. Kyron Music TV. Kyron Music TV. Kyron Music TV.